Se vinieron obras importantes para un jardín de infantes y un establecimiento educativo. Sí, esto es todo lo que estamos haciendo con el Fondo Educativo. Es lo que programamos con Mariano Ucet a principio de año. Y bueno, ya hemos programado, estamos en el jardín de infantes con toda la vereda, que a mí me tenía muy preocupado, sobre todo cuando estuvimos para el 17 de agosto. Porque no sé si te ubicás en la calle Espora, está muy alto ese jardín. Es peligro al subir, peligro para los discapacitados, peligro para la gente mayor. Eso ya está. Después la escuela 25 que tenía un peligro porque la vereda era muy angosta y los chicos cuando salían tenían el problema que se encontraban con el vehículo. Entonces va como una dársela, con todo un cordón, donde va toda la dársela de estacionamiento. Y bueno, seguimos trabajando. Hay varias escuelas. Ya está la escuela de Bajondo, está la escuela del Barrio Centenario. Y bueno, si Dios quiere, para el mes que viene ya tenemos todas las obras programadas, que eran 14 obras que eran programadas con el Fondo Educativo, en marcha. Tenemos tres que estamos haciendo los pliegos licitatorios. Bueno, reclamos que se hizo a la empresa APSA por malas terminaciones en las obras. Sí, en realidad es una cosa que a mí, en lo personal, me dolió, pero creo que desde el punto de vista que está, desde el puesto que yo estoy, lo deberíamos hacer, me siento plenamente responsable y siento contento de haberlo hecho también. Porque nosotros, si bien cuando fuimos a APSA encontramos una total respuesta, donde hicieron un recambio de cañería, donde invirtieron casi tres veces más de lo que cada ciudadano puso en impuestos, o en tasa, mejor dicho. Hemos encontrado varias cosas que, por ejemplo, a mí me preocupa por las inspecciones. APSA paga cuando la obra está terminada. Tiene un inspector que es de ellos, APSA, mira, ve la empresa y le dice, sí, esta obra está perfecta, final de obra y le pagan. Entonces yo estoy muy desconforme con que esos inspectores propios de APSA le den el final de obra a esas obras. Porque tenemos lo que ustedes están viendo, las quejas de calle Brown, las quejas de calle Rivadavia, las quejas de sacar la vuelta de calle Roca, Murature, y son errores de determinación. Y lo peor que tiene, Lucía, es que vos decís, bueno, esto a veces se hace por pijotear. El cordón tiene el mismo material, tiene el mismo hormigón. Entonces, pero no podemos hacer por una cuestión de mano de obra, poner una tabla, llenarlo y llegar a ese punto de que no se tenga la mínima conciencia de poner un molde. Porque vienen a la municipalidad, nos piden el molde para realizar el cordón con esta y lo pueden hacer. Y sobre todo lo que más me preocupa, las veredas de los propietarios, que no solo se las rompieron, tuvieron que esperar el periodo y todo, y ahora la terminan. Aprietan un poquito la arena, le ponen una mezclita y le ponen las baldosas. Eso es lo que nosotros no queremos, estamos inspeccionando todo eso, obligamos a hacer el contrapiso, obligamos a colocar las baldosas como corresponde, y creo que es lo que nosotros, como funcionarios municipales, tenemos que atender.